Por esta clínica, a su caballo Bocke van Dijkmanijastate, montado por Daniele Koch. Bienvenidos a todos. Daniele Koch con su caballo Bocke. Y vamos a mostrar un poco de trabajo no montado y un poco de trabajo montado. Y lo que vamos a hacer al final es la combinación. Tomamos en cuenta la biomecánica del caballo Frisson y lo podemos entrenar de la manera más eficaz con este exterior. Nuestra idea es, si enfocas en el inicio directamente en la espalda y la parte de abajo del cuerpo del caballo, será para el covejo más fácil para caminar. Un Friese... ¿Tiene realmente quieres juntar el caballo de otra forma? Vamos a ver cómo lo hacemos. Empezamos un poco con un poco trabajo de mano. Con el trabajo de mano podemos hacer directamente en el cuerpo y hacer la espalda más... No es así que puedes tomar cada caballo, la instalación del caballo tiene que ser buena y puedes empezar tranquilamente. No es la intención de dejar hacer el caballo un trot perfecto directamente, pero es el uso del cuerpo, entrenar el uso del cuerpo. Lo tomamos primeramente en el cuerpo, dirigirlo por la mano, un paso hacia adentro, un ejercicio simple, en el cuerpo puedes trabajar elásticamente. En el cuerpo de la pierna trasera de adentro, tiene influencia de la cuatro trasera y la parte de abajo del cuerpo del caballo. Lo apagamos una vez. Lo apagamos una vez para aquí, entonces puedo ver... Ok, qué buen hecho. Para la gente que se sienta ahí, la parte de la espalda está aquí, especialmente cuando jalopa lo hace mucho. Tal vez podemos parar un momento aquí para enseñar a las demás personas. Buen hecho, buen hecho. Buen hecho, queremos el movimiento, queremos hacer un poco más transición de la flexión de la pierna trasera. Una pregunta por fuerza en la línea abajo. No es la intención que el caballo, que tiene mucho estrés, la intención es que el caballo lo hace tranquilamente. Y para. Y para. Y para. Pienso que las personas que están aquí pueden ver muy bien que baja. Y para. Aquí ves muy claramente que el cuello va de extensión a más flexión. Porque es tan útil si en esta posición de movimiento de la cadera puedes empezar también en la jalopa de esta posición. Es muy claro ver que el caballo lo hace porque lo puede y no que tiene estrés. Eso explicamos en pasos, que aprende de paso a trote, que puedes tomar la posición del cuerpo con dos tacto. Si es muy fácil, puede tomarlo como la posición de inicio para todo. Por ejemplo, para juntar el trote, como ahora, hacia la dirección del pasaje. Muy bien, muy bien. 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 Buenas tardes. Puedes imaginarte que con el momento, cuando estás encima del caballo, que el peso presiona. Es que es más difícil para el caballo aprender que si lo llevas a mano. En el caso de un buen piaf. Enfocamos especialmente que el caballo estira sus músculos y su cadera. ¿Dónde está la banquita? Así enseñamos el caballo para hacer un plato. Un plato. Oh, oh, oh. Parece más bueno. Para hacer una parte de un canto libremente. El caballo puede tomar su propio ritmo, no soy un entrenador frisón, pero yo opino que es un jalop muy bueno, muy natural, tiene buenas piernas traseras. ¿Cómo vamos a juntar este jaloppo sin perder el uso de la espalda? Vamos a disminuir el volto, no frenas demasiado y trata de hacer el volto el trabajo. El caballo tiene que tomar un poco más peso de atrás. El volto colecta el caballo y asegura que el caballo camina de atrás hacia adelante. Exactamente. Este es realmente el tema que tienes que poner atención con los caballos frisones. No puedes siempre estar en la posición perfecta, pero la intención debe ser que atrás las cosas funcionen para que puedas dar un poco más de espacio adelante. Es importante entrenar los caballos frisones. Los caballos frisones necesitan extra fuerza para cargar atrás. Los caballos frisones endurecen rápidamente los músculos y finalmente cada vez más peor. Cuando colecta dos soltos y deja la nariz un poco más hacia adelante y pasa. Un momento bueno de aprendizaje. 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 Es muy importante. Entonces, muchas gracias. El caballo tiene la cadera bien movida, eleva un poco y pasa de una manera bonita. Antes de que jalopa fuerte y aparezca el caballo, antes de que sientas que va a ser velocidad hacia delante, se cierra un poco el paso y ahora otra vez la parte larga, enséñanos. En frente, un poco abierto, haces jalopa y pasa. No pierdes ningún momento este equilibrio en el cuerpo, es mucho mejor que jalopar diez rondas. Y pasa. Y darle gracias al caballo. Esto es muy importante porque cuando el caballo hace algo que preguntamos, siempre tenemos que tener una recompensa, una confirmación positiva. Lo que quieres es que también el paso adelante, mantener el paso adelante, un piaf. Solo puede funcionar si el caballo piensa mucho hacia adelante. Pero a veces también quieres jalopar hacia adelante. El caballo colecta saltos. Y eso es la coordinación de los músculos que quieres entrenar. Y ahora adelante. Esta fuerza también quieres tener. Y esta reacción, obviamente. Para la parte larga. Arriba, abajo. Adelante. Arriba, adelante. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y Sharon. Como la idea que voy al piaf. Estábamos aprendiendo cambios. Pues fue muy bueno lo que hizo. Imagínate que estás ocupado con algo y algo pasa. Un accidente. Nunca lo vas a castigar, ¿eh? Muchísimos. Gracias. Voy a hacer un saludo que nos volvieron. Hacen en ojo. Estábamos en anger. Sobre elledón. Estábamos. Adelante. Un saludo para la posición. Oscar. Muy bien, ahora el paso, paso, y piaf, atrás, atrás, muy bien, muy bien, y recompensar el paso. Lo haces, lo pones adelante, después lo frenas, regresas en el jalopo general. Antes de que eso suceda, vas al paso, trabajas de detrás hacia adelante, paso atrás, pero lo frenas, lo frenas. ¿Es claro esta historia? ¿Alguien tiene pregunta? La pregunta es, ¿qué pasa si el caballo no sabe un piaf? ¿Cómo lo puedes entrenar? Imagínate, quieres hacer algo. No es necesario hacer el piaf. Pero puedes hacer un jalopo más abierto, voy directamente al paso y paras y haces una transición a trota. Siempre es importante que después de una transición siga un paso adelante. También puedes parar primero, después atrás y después hacia adelante. El objetivo es que no solo frenas, frenas. Las posiciones no son buenas después y finalmente pierdes todo el uso del cuerpo de una manera buena. ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Para el trote cuenta lo mismo. ¿Quieres crear un cadáns? La fuerza hacia adelante quieres transmitir a una fuerza vertical. La fuerza vertical va junto con la fuerza de carga. No queremos la fuerza horizontal a vertical. Si piensas que tienes que empujar menos, el caballo cada vez más va menos rápido. Un poco impulso y continuamos. Entonces, todo el tiempo dices hacia adelante, espera, 10% y después dices 20% impulso. Un poco atrás y regresa. Así, 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 y adelante, adelante. Muy bien, eso fue un buen ejemplo para retomar pierna hacia adelante, retomar pierna hacia adelante y haces un cadancho de nuevo. Es un poco, es un poco el juego que juegas todo el tiempo, retomar un poco hacia adelante, retomar y un poco cadancho y adelante, enfocar adelante. Muy bien, muy bien, adelante, muy bien, adelante, muy bien, adelante. Y adelante, otra vez un trot diagonal y extendido. Muy bien, muy bien, ahorita hacemos un pasaje. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Finalmente quieres al final los impulsos, impulsos en la trote, también quieres tener en el pasaje. Eso va en pasos pequeños. Bueno, ahora está el trabajo a mano. Después el pasaje puedo ayudar de aquí muy bien. Vamos un poco más hacia el pasaje. Podemos ver de diferentes maneras. Cambiar hacia adelante, atrás, de cadancho o de piaf. Primero un trote y crear un cadancho de ahí. Trata de captar el momento que piensa hacia adelante, pero no va hacia adelante. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Un poco más atrás. Muy bien, muy bien. Y paro. Lo bueno es que cuando lo hace bien, y lo sabe porque siempre lo contamos. Piaf. Ok, ahora piaf. Tenemos un poco más la flexión de cadera. Sería más fácil para tener cadencia. Un poco más adelante. Un poco más adelante. Bueno. Aquí mostró muy bien la colección de Piaf, de la cadancia y el trote. Piaf. Rápido antes de que Bert viene. Piaf. Ok. Piaf. Bueno. Lentamente hacia adelante. Bueno. Y Piaf. Más lugar. Y pasaje. Ligeramente, lentamente hacia adelante. Super. Piaf. 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 Muy bien, señores y señores. Buena demostración del bokeh de Juanes 4'8". Daniel Boch. Un caballo excelente. Muchas gracias a la KFPS Gomen.